Acá toca cargar el fondo, ya voy a estar con ciencia de Uruguay, acá hay un probable de Uruguay para mañana, atención, es con cuatro cambios, vamos a estar compartiendo también esa información, pero ahora se viene Canadá, van abriendo por punta derecha, se viene Eustaquio, Eustaquio puede mandar el valor al área, segundo palo, entra David, gol, gol, Alfonso, gol de Canadá. Davis, histórico, el primer gol de Canadá en la historia de los mundiales, venía de errar un penal en la primera fecha y un minuto y medio del segundo encuentro le alcanzó para reivindicarse, llegó por el segundo palo, sorprendiendo a Alfonso Davis, ganó de cabeza y puso el primero, Canadá sorprende a Croacia en el inicio, Canadá uno, Croacia cero, Davis el gol. Y cuando todos estaban acomodando en el Internacional de Califa, muy rápido este ataque del conjunto canadiense, el envío largo por parte del arquero Milan Borjan al sector derecho, ahí apareció Buchanan, por ese sector de la cancha, levantó la cabeza y veía el corte. Por el eje central de la cancha un cabezazo excepcional del número 19, Alfonso Davis en el amanecer del partido, campanazo, gana Canadá, uno a cero sobre Croacia. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Se va a venir el tiro de esquina, le va a pegar Modric, para la cortita hasta Kovacic, el hombre del Chelsea, le va a pegar Modric, el centro, el segundo palo, saltó Bardiol, no pudo, la pelota quedó ahí nomás, intenta completar Miller, pero la gana nuevamente Kramaric. Kramaric, Kramaric con el balón, intenta escapar pero no puede, ahora juega atrás para Sosa y otra vez para Kramaric que se mueve por todo el centro del ataque. Se viene Bardiol, Bardiol jugando para Kovacic, intenta pasar, va Kovacic otra vez para Kramaric, el centro al área está Kramaric. Gol, gol, gol de Kramaric, que arrancó por el medio, que se tiró a la derecha y que en esta jugada sorprendió por izquierda. Y el más querendón de los ataques de Croacia, termina completando el gol del empate, ahora en 36 minutos, Croacia 1, Kramaric 1, Kramaric el gol. Y acá hubo una muy buena triangulación ofensiva, no se desesperó, estaba muy hundido el Canadá, replegado sobre el arco de Borjan, el pase filtrado fue de Perisic, el 9 apareció, Kramaric la puso cruzada sobre el vertical izquierdo del arquero de Canadá, le pone justicia al trámite, ahora como en el arranque, pero con goles, están 1 a 1, Croacia y Canadá. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Primer gol, se viene Juranovic, ya voy con los 3, Juranovic intenta pasar, lo puede, le quedó con fortuna, está el segundo, gol, 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 y baja. Gol, 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 de Croacia y Alibaja, pasó Juranovic, poco claro pero efectivo, fue trabando entre varios hombres y lo termina habilitando Alibaja, que quedó con espacio y remató, lo perdonó, dicen que la tercera, la vencida, lo confirma Alibaja. Y ahora Croacia le está ganando 2 a 1 a Canadá en 44. Y lo da vuelta el combinado de Croacia, primero hay que destacarlo de Juranovic, el lateral derecho, el que tiene el número 22, porque después de la pared, en vez de ir por afuera, tiró una muy buena diagonal hacia el centro del campo. Ahí, una serie de rebotes, ligó en los mismos y después derivó tras un pase corto por el medio, prácticamente a la altura del borde del área grande Alibaja, el número 14, que encontró el espacio, sacó el remate al ángulo inferior derecho de Borjan, está ganando Croacia, que lo da vuelta 2 a 1 sobre el conjunto de Canadá. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. Primer gol de... La tiene el conjunto de Croacia, se viene Luka Modric. Modric con el balón, jugando ahora para Skobas y ganar a Croacia, 2 a 1 sobre Canadá. 20 más descuentos le quedan en el partido con este resultado. Canadá va a integrar el grupo de Qatar como los dos eliminados hasta el momento del Mundial. Se viene el centro de Perisic, segundo palo, está Cramaric, 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 gol. 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 Gol de Croacia, Cramaric. El 9 le da un portazo al partido y Croacia pone el 3 a 1, gran centro de Perisic. Y una de las grandes figuras que ha tenido la noche de Qatar lo elegida, Croacia. Se pone 3 a 1, otra vez Cramaric. Y apareció, a mi juicio, la figura del partido. El centro fue muy bueno de Perisic. Ya en el control, Cramaric le sacó la ventaja a dos defensores del conjunto de Canadá. Y después encontró el hueco justito. Ángulo inferior izquierdo de Borjan que solo atinó a mirarla. Apareció Cramaric nuevamente en Croacia. Y saca una buena diferencia. Gana la selección croata. Ahora, 3 a 1 sobre Canadá. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Saca justito Bardioli ahora las contras para Croacia. Ay, son 2 contra 1, son 2 contra 1, fallaron y está, fallaron y está, son 2 contra goleros. Si no lo hace me muero. 2 contra goleros. Está el gol, 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 gol. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Mayer! ¡Gooooool! ¡Mayer que ni lo grita! El gol más fácil de la historia. Falló Miller. Y a partir de ahí fueron 2 contra el golero. Era jugar y cobrarlo. Recontra liquida Croacia. Y se define el segundo eliminado del Mundial. ¡Mayer el número 7! ¡Sella el 4 a 1 definitivo! Bueno, acá aprovechó muy bien esta pelota, esta tonta situación defensiva de Miller. El número 4, se le fue la pelota por debajo del pie. Ahí agarró el balón en velocidad del 18. Orsic vio que venía Mayer como un tren por el otro sector. Estaba muy solo Borjan. Apareció el 7. Era solamente tocarla. Puso el cuarto Croacia que terminó goleando 4 a 1 a Canadá. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Primero tanto.